Otra pregunta que me pareció súper interesante, la he medio nombrado antes de para mí en este caso, que era cómo conseguíamos estar motivados y hay una cosa que no he dicho que sé que me gustaría decir, primero, como hemos dicho, objetivo, un buen objetivo es lo que te va a mantener motivada y además recomiendo que empecéis con cosas que lo acabas de decir, curro, con cosas que os gusten. O sea, siempre hay algo que creo que a lo mejor de pequeño te ha llamado la atención o has practicado. Yo en mi caso, en este caso, no empecé con el mundo del fitness, yo vengo del ballet en este caso, el baile me llamaba mucho la atención, he querido ser siempre bailarina en toda mi vida y entonces es algo por lo que me empecé a preocupar y me empecé a cuidar y a hacer cosas que a mí me hicieran evolucionar, en este caso, en el ballet. Llevado al entrenamiento, pues siempre mantenerme ágil de piernas, pues el correr, el tal, mantenerme ágil y tener una buena postura de espalda, el saber trabajar la espalda. A mí, encontrar, en este caso, una disciplina, los estiramientos, encontrar una disciplina que me guste, en este caso el ballet, lo que ya me he profesionalizado, es lo que me ha hecho poder evolucionar en un montón de otros aspectos en cuanto al ejercicio físico y al tener una disciplina. Encontrar algo que me guste ahí. Hay un montón de gente que me dice, me gusta el baile, pues empieza por ahí, empieza a meterte en clases dirigidas de baile y luego quédate estirando y luego haz cosas que te sirvan para sentirte más ágil en esas clases de baile. Señores, lo que no hagáis por y para vosotros, como ya hemos dicho todo el rato, para vosotros mismos no lo va a hacer nadie por vosotros. No esperéis a que no seáis débiles en ese aspecto, voy a esperar a que alguien tire de mí o a que ya me diga el médico. Hacedlo por y para vosotros. O sea, solo se vive una vez, señores, y mañana no hay una segunda oportunidad. Sí, siempre hay segunda oportunidad. Mañana es más viejo, como yo digo a la gente muchas veces, digo, chato, disfrute del día y entrena a tope porque mañana es más viejo, tío, te va a costar más. O sea, es que hoy es el momento de hacer las cosas. No dejéis pasar ni un día más los que os sentéis desmotivados, los que no tengáis objetivos y ponedos objetivos, tirad para adelante y comeros la vida. Totalmente. Y una última pregunta que me llama la atención un montón porque nosotros, de verdad, que estamos dando feedback un montón de veces de estamos entrenando, estamos tal, estamos cual, estamos haciendo esto. Que me preguntaron cuántas horas entrenas al día. Y a lo mejor a ti igual te la habrán preguntado alguna vez cuando subimos historias con clientes o entrenando o corriendo. Te estás hichando de hacer deporte. Y me gustaría responder a esto porque es cierto que yo hago deporte en este caso o intento hacerlo todos los días dentro de lo que nuestro trabajo nos posibilita y demás. Pero luego siempre digo que es cierto que hay días que no va a poder hacerlo. Y en este caso yo lo hago todos los días porque el cuerpo me lo pide, como dice María. Y me frustra un poco, ya me hace sentir un poco peor el no sacar ese hueco al día. No para hacer deporte, sino yo lo encamino un poco por la hora que me dedico a mí. O sea, es cierto que todos los días me intento dedicar una hora a mí. En este caso yo lo hago haciendo deporte porque me hace sentirme mejor. Pero es cierto que hay días, y es real, que nos sacamos tiempo. O sea, que nos veis en este caso porque a nosotros también nos gusta transmitiros que es algo que os va a ayudar, que os va a beneficiar y que hacerlo todos los días por el simple hecho de sacar una hora por y para vosotros os va a ayudar a hacer sentir mejor. Pero es cierto que hay días que no podemos ni casi comer en este caso. Yo intento sacarlo todos los días, no me cuesta nada porque el cuerpo me lo pide. Es cierto que hay veces que no se puede y yo no saco más de una hora, hora y media. Y a veces nos cuesta, ¿no ocurre? Bueno, a ver, a mí me cuesta la hora. ¿Te cuesta la hora? A mí me cuesta la hora. El fin de semana, obviamente cuando estás con tu tiempo libre, una hora como si son tres, ¿no? También porque las tres horas no las haces... A ver, yo no, 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 iba a decir que no soy de intensidad, claro que soy de intensidad. Pero yo hago intensidad porque no me doy cuenta, cuando no me doy cuenta de que la hago, me meto en intensidad. Es decir, cuando cojo la bicicleta con amigos y van tirando y tal, de repente y pom, pom, pom. Hago intensidad cuando disfruto. Yo intensidad de por sí, de meterme en una habitación chica y hacer algo de intensidad, me cuesta mucho trabajo. Entonces, en fin, para mí es difícil sacar, por el trabajo, más bien, sacar muchas veces la hora. Ayer hice 20 minutos escasos y el teléfono yo le estoy recomiendo a todo el mundo que se lo quiten de en medio. Pero bueno, gente como yo que por el trabajo, por gestiones, tenga que tenerlo al lado, tienes que coger el teléfono y tienes que... Es muy difícil, para mí es muy difícil. Lo que pasa es que la gente, pues bueno, es cierto, a ver, son muchos años de deporte. Muchos años que le hemos dedicado, no dedicación exclusiva, pero bueno, le hemos echado muchísimas horas. Entonces, es cierto que entre la genética, bueno, la genética es un factor predominante y que ayuda, es cierto que ayuda, pero genéticamente y tantas horas de deporte, pues a día de hoy hace que tu cuerpo, pues la verdad es que con poco, entre comillas, que hagas, aguanta. Entonces, ya al final y al cabo, lo de entrenar todos los días, sacar una hora mínimo al día, señores, para las desgracias y para el mosqueo de muchos, yo no saco en total, de lunes a viernes, no consigo sacar más de 4, entre 3 a 4 horas, muchas, muchas semanas. Hay semanas como ahora, por ejemplo, las dos colinas, pues sí, hay que sacar hueco para correr, luego si puedes... Claro, pero yo aprovecho el hueco para correr, porque ese objetivo lo he fijado en común con personas que están también entrenando junto a mí. Entonces, nos acompañamos y entrenamos juntos, entonces lo incorporo como parte de mi trabajo y tengo esa grandísima suerte, ¿no? Por eso ya decíamos lo del límite, que a veces realmente rompemos ese límite y yo involucramos. Las horas de correr, consigo sacarlas porque tengo la suerte, como ya digo, de poder correr con personas que están a día de hoy entrenando conmigo y nos llevamos bien y podemos correr y vamos al mismo ritmo. Entonces, eso es porque lo incorporo dentro de mi trabajo y tengo esa suerte, ¿no? Pero luego yo, cuando puedo, porque realmente luego mi entrenamiento no le dedico las horas que debería. O sea, no os voy a engañar, taekwondo este año no he entrenado, realmente. Un día que me colé hace un par de semanas y aproveché para hacer muchas fotos y moverlo mucho por redes sociales, como que estoy todo el día haciendo taekwondo, pero llevo un año sin hacer taekwondo, o sea, honestamente, para que os iba de motivación es decir, bueno, curra, Hernández, Ana, tal... Pues ya tiene unos deberes que hacer. Los deberes es quitarme trabajo, ¿no? Pero bueno, es difícil, también hay una edad, hay que crecer, hay que luchar y la vida, pues nadie te regala nada. Todavía hay momentos ahora para ir por y para crecer, entre comillas, con cabeza, pero hay que tirar para adelante. Entonces, no se saque ese tiempo, los fines de semana. Si consigues, si saco muchas horas, pero porque disfruto, te vas a navegar, a hacer kai surf, o a esquiar, como hemos ido con María y tal, y decir, entonces echas pues ocho horas, pero bueno, no estamos las ocho horas a jopo, ¿no?, constantemente haciendo ejercicio físico. La sienta, el tele, silla y tal, entonces, sí, luego sacamos muchas horas para deporte, pero porque tampoco vamos, es algo que estamos disfrutando, patinar, o lo que sea, ¿no?, es algo que, por eso, no es, a ver, si vosotros lleváis un hábito de vida saludable, conseguir, entre comillas, ¿no?, llegar a según qué estado físico, ya con, según, manteniendo la alimentación, manteniendo hábitos saludables y manteniendo la rutina sin obsesión, os podéis mantener. Es cierto que si queréis mejorar, tenéis que echar más horas de lo que podamos estar echando nosotros, pero bueno, que lo de entrenar, y bueno, y lo de entrenar, a ver, según qué objetivos, ¿no?, lo de entrenar, ¿cuántas horas? ¿Y dos? ¿Y tres? Depende de lo que quieras, es recomendable entrenar dos o tres horas. Yo no se lo recomiendo a nadie, salvo que sean triatletas y estén pensando... Bueno, y estamos hablando del entrenar, y yo creo que es tan importante, y en este caso, Curro a mí me ha insistido mucho y me ha ayudado en eso, tan importante lo que estar entrenando como lo que descanse, porque el cuerpo necesita recuperación y además está comprobado. Y va eso, que pasa a mí por los cerros de dúvida. Pero es más importante el descanso que el entrenamiento y la alimentación, pero para mí el descanso es... Si yo descansara, tendría menos arrugas y estaría más fuerte. Pero que hay que descansar, más que pensar en las horas del deporte y demás, que no obsesionéis y que hay que... Además, de hecho, yo recomiendo que no la hagáis si no os sentís realmente descansados, porque viene un montón también de lesiones. O sea, sentiros bien cuando os pongáis a hacer algo que os guste encima y que de verdad os encontréis con energía, bien alimentados, bien suplementados, si lo necesitáis y en este caso con el cuerpo... Bien alimentados, me parece bien suplementados, parece que tienes que ponerse... No, me refiero... Bien alimentados, no con alimentación, con una suplementación... Que tu cuerpo tenga los nutrientes que tiene que tener para ponerse ese tipo de actividad. Que el cuerpo esté en disposición y todo tu sistema en disposición de poder realizar la actividad que le vas a demandar en ese momento al cuerpo, que no haya déficit en lo que estamos hablando. En definitiva. Y para que te sientas bien psicológicamente luego si no te caes y demás. Sí. Pero bueno, que descanso, que entrenamiento y que es cierto que bueno, que también os digo una cosa, el rato que entrene, hora, media, 40 minutos, salvo algunos días de llamadas como he dicho y tal, yo trabajo a tope y doy lo mejor de mí porque estoy motivado, porque tengo ganas, porque me gusta y es cierto que aunque sea media hora, pero dando mucha, mucha intensidad al entrenamiento. Yo trabajo, bueno, entre intensidad y volumen, hago entrenamientos así, cíclicos, ondulantes, como se llama ese tipo de periodización y demás, pero tanto sea en volumen como sea en intensidad, lo hago perfecto. O sea, si en intensidad siento como llego a ese fallo prácticamente, si en volumen como llego a ese agotamiento y voy a, no al límite, no al límite de caerme, que me caigo, pero bueno, que voy a entrenar en serio, con mi cuerpo sin déficit, por lo que doy lo mejor de mí y eso, aunque no sean tantas horas y tal, pero al final o te mantiene o te da resultados. Totalmente. Eso de entrenar, es que entreno cuatro horas y hemos cambiado. Es que también hay un... ¿Entre qué entras? Yo tengo el caso de uno, el caso de uno que cuando vea esto... Al final mucha gente se lo toma como algo social el venir, que yo no lo veo mal, es lo que decíamos, el venir acompañado, los descansillos, claro... Tienen tiempo y demás, pues tienen esa suerte. Tenemos que hacerlo más... Es que gente, yo entreno tres horas al día, yo entreno cuatro horas al día, mira, tú no eres capaz de hacerte un circuito de alta intensidad o un HIIT, tres horas, bueno... Y lo que sí que es verdad que no es realista en nuestro caso, que hay gente que sí, pues por la mañana entreno tal y luego por la tarde entreno igual, en nuestro caso, yo por lo menos en mi caso hablo por mí, no. Es cierto que hay días que vengo a entrenar al gimnasio y luego voy a clases de ballet y demás, pero no porque yo busque entrenar, sino porque es que no tengo otro hueco para hacerlo y ese día he tenido que juntarlo porque quiero sacar ese hueco o porque he tenido ese hueco libre de sesiones y he aprovechado y me he metido a lo mejor más caña, como dice Curro, pues compenso un poco esos días en los que no he hecho nada y un HIIT, pues me siento con energía y aprovecho y tiro un poco más, pero en nuestro caso no hacemos esa fraca de por la mañana tal o por la tarde tal. Por un poquito de descanso cuando puede tener uno y por alimentarte lo mejor posible, pues no podríamos seguir muchas veces, te cuesta la vida. Así que somos humanos que nuestra experiencia también creo que puede seguir con motivación para la gente para decir, pues claro que les cuesta, que tal, pero bueno, que es cierto que hay más gente que, bueno, se tiende, ¿no?, muchas veces a criticar, pues seguro que esto, pues seguro que tal, y a algún generalizado socialmente, pues seguro que es que hace trampa para estar con, es que tal, tal. La gente que me conoce sabe que llevo más de 15 años prácticamente siempre manteniendo la misma fuerza, vitalidad, tono muscular, o sea, pues a ver, te puede pasar en diciembre que coges tus quilillos y demás, pero bueno, que sí, que nadie es perfecto, ¿no?, y nadie está perfectamente siempre, pero que yo no tengo ni etapas, ni cómo se puede tener una persona que se dedica a ello, como y demás, competidores, o no tengo ya etapas de ganancia, de pérdida, o no me da tiempo tampoco hacerlas, pero bueno, que... En definitiva, que escuchéis a vuestro cuerpo, yo creo que la palabra clave de esta mesa, redonda aunque no haya mesa, es motivación, totalmente, que os encontráis motivados, y que seáis inteligentes con vuestras condiciones, con la realidad que tenéis delante, de trabajo, de condiciones, y sentiros motivados y estableceros metas, sobre todo. Soy único, cada persona es única y es especial y diferente, pero en esas diferencias, cuando veo que soy diferente a aquel, pues quiero tenerlo de aquel, intentemos a quererlo de los demás. Bueno, lo bonito es que seamos todos diferentes, yo creo. Que haya diversidad en esta vida es importantísima, sí, pero que, bueno, que somos únicos, que somos, que estamos bien, que estamos, en nuestro caso, no jóvenes me refiero, yo digo a la gente, que estamos bien, que somos muy guapos, que estamos muy jóvenes, que nos queda pelor, que le quede, que tal, vamos a comernos el mundo. Entonces, que tengáis esa motivación, que va a hacer que mováis montañas, aunque no tengáis tiempo, aunque tal, y, bueno, que seáis realistas y que lo que necesitáis, pues siempre vais a tener tanto este tipo de recursos como, hay millones de recursos, y el que quiere, puede. Que estoy harto de excusas y al final la excusa es, precisamente, pues porque no tienes esa motivación. No, es que, no, tú no estás motivado, no los quieres. Si los quieres, te motiva y lo haces. Y aunque te caiga que mañana estamos cansados y tal, bueno, pues es realista, ¿no? Ahí viene la R de realista y es decir, estoy hoy cansado porque tal, pero yo tengo un objetivo, hoy es mi objetivo y muy bien. Hoy me tomo una cerveza, me necesito tener una cerveza, me tal, o he tenido relaciones sexuales, pues llevo dos semanas sin tenerla, necesito, o sea, tenemos necesidades básicas, como es socializarnos, hacer nuestra vida, deporte, ya sea sexo o lo que sea, y hay que hacer, hay que hacer, bueno, a ver, pero somos humanos, ¿no? Y todos nos reímos porque parece un tema que tal, pero todo eso hace que nos equilibremos y todo lo que crea desequilibrio, al final, cuando hay desequilibrio en la balanza, se cae, ¿no? La otra parte y necesitas buscar las cosas al final por desesperación, dejar de lado completamente otras cosas, no te reconoces en ti mismo, te comportas como tú no eres realmente y es importante ese equilibrio, aunque sea una palabra que suene, que nos riamos, dicho es eso, por decir, ¿no? Que tampoco viene mucho al caso, pero tanto nosotros como los que estáis ahí detrás viendo esto, lo tenemos, lo necesitamos y, bueno, es una cosa que es parte del equilibrio, como todos los equilibrios que hay que tener. Justo. Bueno, agradeceros también que estéis ahí, agradeceros esta colaboración, yo he recibido también y curro un montón de preguntas, espero que no sea el último de los vídeos que vamos a grabar así y que seguimos queriendo vuestra colaboración. Cualquier cosita, más preguntas que tengáis, dudas, la mesa redonda creo que es muy buena idea para resolver esas dudas, para, bueno, esto también nos ha servido a nosotros para contar el caso de María. Dar a conocer casos en los que os podéis sentir identificados al final y, bueno, que esto es una herramienta más, como digo yo, que me gusta decir que siempre quiero que vosotros vayáis notando que os voy dando herramientas, no que dependáis de mí para hacer todo, sino que os sintáis cada vez con más herramientas, en este caso el testimonio de una persona que ha hecho un cambio radical. Creo que voy a ayudar dentro de lo que haya podido con mi experiencia y con mi camino. Gracias María por acompañarnos a Curro. ¿Qué mensaje es que, no? Yo creo que hay un mensaje que dar y... Yo creo que el mensaje que yo daría es el que siempre lleva diciendo Curro, que si se quiere se puede y que con motivación, pasito a pasito y poco a poco se consigue todo. ¿Cuánto es grande la recompensa? Pues la recompensa, yo en este caso perdí 14 kilos, o sea que... En peso, ¿no? La composición corporal es lo que hay que ir mirando, ¿no? En composición también perdí grasa un montón y ahí gané mucha masa muscular y poquito a poco todavía me queda mi objetivo, que día a día también me quiero superar a mí misma y ponerme en objetivo justo, que ya no ha visto el fin en esto, que ya lo ha visto como un hábito y eso es lo importante para todos. A empezar el camino, a conseguir engranar esa pieza y empezar algo que quizás, bueno, está incorporada en su vida y va a acompañarla hasta el final. Genial. María, gracias. Y gracias a vosotros por además ayudarme al cambio, sino también por contar conmigo Bueno, el trabajo es de Ana, el mío es psicológico, que no sea psicólogo, tengo mucha malafollada, como decimos en Granada, ¿no? Algunas veces le he cogido a María... Me regaña y me pone, ¿qué haces comienes? Y yo no, no te tomenos de curro a más. Veo cachondeos y veo cosas que le digo, María, queda con cuatro o cinco pretendientes pensé a correr, digo María, tus pretendientes fuera de la carrera, no vayáis a correr, vayáis a estar ligando, os vayáis a distraer, en fin, entonces, en cuando tengo mala pata y también regaño, pero bueno. Sí, pero bueno, esas casillas, esos piques, esos piques sanos, esos que sabes dónde chincharte, ese yo curro, que eso no es verdad. Con gracia, pero lo suelto. En fin, gracias a todos, gracias en este caso también a vosotros dos por vuestro tiempo, a toda la gente que hay detrás y que ha hecho posible este vídeo y espero que os guste y que os sirva y saquéis en clave un montón de ideas y valores o motivaciones que hemos ido transmitiendo. Gracias. Hasta la próxima, que habrá más y mejor. En fin, gracias.